Este es el árbol representativo del Canadá, el maple, hay en el centro, en la calle hay algunos árboles, la hoja cuando cae seca y si la metes a un libro, ese símbolo de la hoja la tiene la bandera del Canadá, oh sí, sí, se llama maple, no sabía. Este es el arenero, para que los niños jueguen en la arena y de bambú fueron haciendo la casa y la fueron montando, armando y ahí podían unir tierra, lo que quieran. Betabel, cebolla, chile, puro de cilantro, tomate, pero este es el jitomate cherry. Yo tengo té de limón, hay como tres matonadas grandes. Tengo mucho de lo que tengo, chile, puro, este, hay moraduras, salgacar, poleo, es para, es tabaco, no huele mucho, es tabaco. ¿Tabaco? No, ese es, eh, ¿cómo se llama? Es este, es mazano este. Es como, ajá, es bien, bien picoso, es bien picoso, es el tabaco.